La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y aunque digan lo que digan, a mí no me va a importar Porque cuando se me acabe, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, con una luz bien clavada ¿De qué si me sé un santo, si a todos y dos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, con una luz bien clavada ¿De qué si me sé un santo, si a todos y dos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar